Buenas tardes. Buenas tardes, mi camarada Yanilda y Sandy. También, yo no me gusta porque Carlos siempre está contento. No, no, claro, tengo que alagarte. Tú me dices un bochorito, pero me dejas siempre contento. Eso no pasa nada. Eso es parte de lo que está fuera de cámara. Mire, señores, para nosotros es un honor estar aquí otra vez en Tiro al Blanco, como todos los miércoles, cuando las circunstancias no los permiten. Pero queremos tocar algunos temitas, brevemente, y concisos y puntuales como yo soy. Mire, lo primero es, mañana viene el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Amoca. Gonzalo Castillo. Estará aquí haciendo un recorrido desde la mañana en toda la provincia de España, en algunos municipios. Tendrá un almuerzo aquí, posteriormente a las 4 de la tarde un acto ahí en la Sabana Larga, esquina Sánchez, donde se hará la proclamación de todos los candidatos alcaldes, de los 5 candidatos alcaldes que tiene nuestra provincia y los 10 directores del Distrito Municipal. Ahora bien, yo lo que digo es, esas campañas sucias que están tratando de demeritar, miren, aquí se está hablando y se está acusando, supuestamente, al candidato presidencial, allá del PLD, Gonzalo Castillo, de que gastó 11.600 millones de pesos en asfalto, un programa nacional de asfalto. Lo primero que yo quiero decirle a esos sectores, lo pocos que son, pero que quieren creer que con eso van a hacer mucha bulla, es que el primero que aprobó hace años ya el programa nacional de asfaltado fue el doctor Leónel Fernández, a quien yo respeto, admiro, le aprecio, le agradezco, porque fue funcionario de su gobierno y siempre me distinguió y me respetó, pero también él tiene que dejarse, o sea, sacudir a mucha gente que tiene a su lado, que le está haciendo mucho daño, dando informaciones inciertas. Eso por ese lado. Ya el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, ha pedido a la Comisión de Ética que le investigue, que lleven eso hasta las últimas consecuencias, porque acuérdense algo, si hubo un funcionario del gobierno de Leónel Fernández, que empezó con 70 millones de pesos y apenas en algunos años, vino a declarar 2.700 millones de pesos, certificado por la superintendencia de banco, entonces, óigase, entre manguer, entre bomberos, no se puede empezar la manguera. El que no coja de una pata, coge a de la otra. Para que estemos claros en eso. Y habrá un proceso electoral donde cada quien, pues, tendrá el derecho y la disponibilidad de votar por quien entienda. Por quien entienda. Entonces, ya ese tipo de payasada y de estar dando estos discursos, la población está hastiada, no solamente la gente del PLD, del PRM, de los reformistas, del PTD, ahora de la fuerza del pueblo, todo el mundo, el país entero está harto ya de que estos sectores políticos crean que van a seguir jugando con la inteligencia de todo un pueblo. Se acercan las fechas. 17 de febrero, primera etapa. 17 de mayo, segunda etapa. No os desesperéis. Y aquí existe un país todavía democrático. Entonces, esperemos eso. En segundo orden, yo quiero decirles, señores, miren, a todos los productores, a todos los productores agrícolas, mantengan vigilancia sobre sus rubros. No tenemos una autoridad agrícola, no tenemos una autoridad policial que proteja sus fincas, sus bienes, sus propiedades. Eso no es verdad. Entonces, con toda esta bandita de ladroncitos que andan ahora, y más ahora en diciembre, acercándose a diciembre, el Código Procesal Penal está ya prácticamente a promulgar de que usted encontró en su casa, en su finca, en su negocio, un delincuente robándole o atracando. Usted puede afusilarlo ahí mismo y no le va a pasar absolutamente nada. Hay gente que está diciendo que todavía eso no está. Eso está. Eso está. Ya cuando el Congreso lo aprueba, solamente falta la promulgación del Poder Ejecutivo y de seguro lo hará en su momento. Eso es por ese otro lado. Y también, señores, a las autoridades municipales, dejen de estar engabetando expedientes. Nosotros depositamos hace ya varios meses un proyecto de lotificación en Paso de Moca Bernita. Parece que es porque es de Carlos Cotalama o de los sucesores de mi padre que tienen eso engabetado. Yo en los próximos días, óigame, doctor Ángel López, usted que me ve y me dice que a mí a veces que me baje la guardia. No, no, es que uno se indigna. Nosotros vamos a someter a través de nuestros abogados un proceso de solicitud de información a través de la ley de información pública, 200-04, para que nos digan, a ver, el tiempo que dilataban anteriormente a mi depósito en aprobar lotificaciones, ampliaciones de urbanizaciones y cosas de esas. ¿Y bajo qué convenio? Porque yo, por lo menos, estoy cumpliendo, no con la ley 675-00, porque lo mío no es urbano. Lo mío no es urbano, lo mío es rural. Yo ni siquiera tengo que tocar a obras públicas, al Ministerio de Obras Públicas, para nada de eso. Y si me diera la gana mañana de empezar a vender pedacitos de tierra, lo puedo hacer. Y nadie, ni usted, Ángel López, ni la consultoría jurídica que usted tiene, ni los técnicos que usted tiene, podrían iniciar acciones legales en mi contra. Pero uno trata de hacer las cosas lo mejor posible y se las quieren poner en China. A mí no me van a extorsionar. A mí no me van a chantajear. Y yo elaboré todos los recursos legales que la Constitución y las leyes me permiten para que mi caso sea conocido públicamente, no en sesión clandestina ni con mamotretos, no, públicamente. Para que eso quede claro también. Aquí tiene que acabarse esa mañosería que hay, esa asquerosidad que hay de querer estar todo el mundo cumpliendo con la ley, depositando los requisitos que establece la ley y que quieran venir a estar poniéndosela en China. Yo lo estoy diciendo porque yo voy a pedir muchas documentaciones. Aquí hay muchas notificaciones, muchas urbanizaciones, muchas ampliaciones de urbanizaciones que se han aprobado en estos cuatro meses, en estos cuatro años que va a tener el doctor Ján al vapor rápidamente. Yo voy a querer saber a quiénes se les asignaron todos esos solares o se lo han vendido, porque tengo entendido que ya el ayuntamiento con una científica que tienen ahí, en jurídica, están vendiendo por mayor detalle las cosas. Cuando eso es violatorio la ley, porque para vender terrenos municipales tiene que tenerse un contrato y un decreto del Poder Ejecutivo. Le están dando una carta a la gente que después le van a dejar el lío para recaudar fondos. Nosotros vamos a iniciar eso, la nómina del ayuntamiento, todo porque claro está que el Partido de la Liberación Dominicana es el que va a asumir con el doctor Miguel Guaragulla Cabral la alcaldía el próximo 16 de agosto del 2010 y digo del 2020 y nosotros tenemos que prepararnos para saber qué vamos a encontrar y hacia dónde vamos. Y eso lo vamos a hacer en los próximos días de manera personal, para que no vayan a confundir que es el precandidato, el alcalde, o sea, el candidato alcalde del PLD, el doctor Miguel Ángel Guaragulla, sino Carlos Cota Lama como ciudadano y como le establece la ley que tenga las facultades legales y constitucionales. Muchas gracias, nosotros nos vemos el próximo miércoles y para adelante. que sea lo que Dios quiere y bendiciones para todos. Amén, muchas gracias Carlos Cota Lama y gracias a toda la gente que nos ha acompañado tanto en su segmento Tiro al Blanco como en Al Compás del Mundo, producción de Bienvenido con Presi y Barri y la Antigua. Le invitamos a continuar informándose en el noticiero de las 2 y además a las 6 de la tarde con Sandy Jiménez en el canal 58 y a las 9, hoy estamos en Navidad de 9 a 10 por el 58 con nuestro equipo dinámico para compartir con todos ustedes una hora llena de un contenido alegre como ustedes han acostumbrado hace 13 años. Buenas tardes, hasta la próxima. El Comando Municipal de Campaña del PLD, partidos aliados y movimientos de apoyo invitan a toda su militancia, amigos y simpatizantes, al gran acto de proclamación de los candidatos municipales y distritales de la provincia de España con la presencia del próximo presidente de la República, Gonzalo Castillo. Te esperamos este jueves, este mismo jueves, en la calle Sánchez, esquina Sabana Larga a las 4 de la tarde para dejar sellada la victoria arrolladora de nuestros candidatos y candidatas municipales. El PLD sigue impasible y otra vez vamos a ganar Gonzalo presidente. Siguiente. Sígueme. Es la era de la fiebre tecnológica y este 2019 vivirá una experiencia electrónica. Todo listo. 3, 2, 1, GO! 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 GO!